¿Estás pensando en recorrer la provincia de Misiones y todavía no tenés tu reserva de hotel? En turismomisiones.com, el portal especialista de turismo de la provincia de Misiones, tenemos la solución para vos en tres simples pasos. Buscas el destino de la provincia que te interese. En este caso vamos a seleccionar en Alem. Seleccionás la fecha de ingreso. Seleccionás la fecha de salida. La cantidad de habitaciones que buscas para reservar y la cantidad de personas que van a ser. Das clic en buscar hoteles. Y lo que va a aparecer es el listado de hoteles con disponibilidad para esa fecha en esa localidad. Podés conocer un poco más acerca del hotel, ver fotos, ver en este caso que tiene algunas promociones, ver un poco más de lo que es el entorno del hotel. Y si te decidiste, corroborás los datos. Ves la tarifa. Puedes ver más detalles de la habitación. En este caso, el horario de ingreso, el horario de salida, las comodidades, qué tipo de comida tienen para esta tarifa. Y das reservar ya. En ese caso, completás los datos. Y podés seleccionar la forma de pago, que en este caso es con mercado pago a través de tarjetas de crédito. Realizás el pedido y listo. Recibís el voucher y podés disfrutar de tu estadía, en este caso, en Amaracaloche. Amaracaloche. Gracias por ver el video.